¡Suscríbete al canal! Lo mismo de mí, lo mismo de mí Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Y te sigo, tómate un respiro Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Y conmigo será algo más sencillo Quédate con quien te mire como yo Miro a mis vecinos cuando salen al balcón Démonos la mano, lo haremos codo con codo Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo No puedo esperar menos de ti Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Quédate conmigo, será algo más sencillo Mír las cosas malas, algo bueno hay que sacar Sácate partido y sácate luego bailar Vive por las ramas, ponte música por vera Es cosa de unos días que volvamos a encontrar Con la voluntad, con la voluntad de abrazarnos un buen rato Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Y te sigo, tómate un respiro Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa conmigo Será algo más sencillo Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo Se acumulan para luego los besos que no se dieron Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda El valor de las personas es mayor cuando se suman No puedo esperar menos de ti Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Y te sigo, tómate un respiro Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa conmigo Será algo más sencillo Quédate con quien te mire como yo Miro a mis vecinos cuando salen al balcón Y démonos la mano, lo haremos codo con codo Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo No puedo esperar menos de ti Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí Quédate, quédate en tu casa Quédate en tu casa y te sigo, tómate un respiro Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa conmigo Ser algo más sencillo Y las cosas malas, algo bueno hay que sacar Sácate partido y sácate y luego bailar Pide por las ramas, ponte música, volverá Es cosa de unos días que volvamos a encontrarnos Con la voluntad de abrazarnos un buen rato Viste, suma y sigue, va a recuperarnos Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa y te sigo, tómate un respiro Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa y te sigo, tómate un respiro Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa conmigo Ser algo más sencillo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.